de las repatriaciones de indocumentados, independientemente de que hay otros temas tan fuertes como ese, pero este es un tema que debe llamarnos mucho la atención por lo que representa para la República Dominicana, para la estabilidad de la República Dominicana. Bueno, ayer se produjo una reunión, para aquellos que creen que no hay capacidad para repatriar a 10.000 indocumentados por semana, ayer hubo una reunión entre el director de Migración, General Díba y Ester, con los altos mandos militares, porque migración por sí sola no tiene la capacidad para deportar, para repatriar a una cantidad de personas como esa y seguir el protocolo que se debe seguir para evitar que los francotiradores de siembre se pongan contra la pared, independientemente de que tú estés cumpliendo con la ley de migración y que estés cumpliendo con la defensa de tu soberanía, que es un asunto que tú no debes ni puedes relegar bajo ninguna circunstancia, además de preservar la estabilidad política, social, económica, por la que hemos luchado y por la que nos hemos sacrificado todos a lo largo de los tiempos. Y digo que nos hemos sacrificado todos porque, si es cierto que Haití no ha logrado la unidad monolítica de sus grupos élites económicos, políticos y sociales, República Dominicana sí ha logrado la unificación de sus grupos de poder para salir tras un proyecto común y llevar el país al estadio en que se encuentra hoy, de desarrollo, siendo uno de los principales países de desarrollo económico de la región, ¿verdad?, de América Latina. Entonces, esa reunión de ayer deja claro que hay toda una estrategia para impulsar desde ya ese proceso y que hay una determinación de parte del presidente Luis Abinader que parece ser, si no me equivoco, producto del doble discurso que está manejando Naciones Unidas con el tema de Haití, dando larga, dando larga y dejando que República Dominicana se llene de indocumentados y que República Dominicana caiga en un riesgo de perder todo su crecimiento y desarrollo de los últimos años. No sé. Para los que no creen que existe la posibilidad y que existe la capacidad instalada para eso, esa reunión de ayer lo demuestra así. Porque según decía Liva y Esther, todos los organismos castrense estarán acompañando a la Dirección de Migración en el proceso de identificación, el traslado a los centros preparados para eso, tanto aquí como en la zona fronteriza, para dentro del marco del respeto que implica este proceso, por eso entonces, proceder a la deportación de esas personas indocumentadas como parte de una estrategia del gobierno dominicano. Entonces, ya comienzan las críticas. Ya escuché ahí a sectores del país decir que es inhumano. Ya escuché las mismas voces que se levantan siempre a advertir que República Dominicana no deporte esa cantidad de indocumentados y que va a ser una cacería humana. Eso están diciendo algunos sectores ya. Entonces, frente a esta situación, a las voces de siempre, el gobierno tiene que mantener su determinación, porque si no lo hace, pudiéramos estar en una ruta irreversible y peligrosa para la República Dominicana. Así es que yo creo que hay una señal positiva, una señal que marca una decisión y determinación del gobierno para poner un punto aquí en esta situación de una inmigración alocada en la República Dominicana y que pone en peligro la estabilidad del país. Así es que ojalá se pueda hacer en el marco del respeto para que evitemos las críticas internacionales sin variar la línea de respeto al territorio dominicano y cumplimiento a la ley de migración. Mira, yo sigo en el orden de lo que tú mismo dices. Primero, soy de los que entienden que hay que respaldar al gobierno, porque por primera vez se ha expresado una voluntad de detener una migración masiva que pudiera a futuro afectarnos. Qué bueno, y en términos logísticos, operativos, sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas, incluyendo migración, tienen todos los elementos, condiciones y características para resolver el tema de llevar en términos de cantidad 10.000 personas semanalmente a la frontera y repatriarlos. Tienen en términos de cantidad. Ahora bien, nosotros aconsejamos a las autoridades algunas cosas. La primera de ellas, que le toman la palabra a Dominic Dupuis, la funcionaria del gobierno haitiano. ¿Cancillera? La canciller, funcionaria del gobierno haitiano, que tiene la voz cantante respecto al tema de la migración en su condición de canciller de la República de Haití. Que le tome la palabra en el sentido de que ellos van a apurar el paso para poner más personal en los consulados, en la embajada haitiana, en República Dominicana, para facilitar que su gente puedan tener algún tipo de documentación y dar la identificación, que le tomen la palabra. Segundo, que le tomen la palabra a varias instituciones y ONG, incluyendo la ACNUR, en el sentido de la necesidad de proteger los derechos humanos de esa persona. Que le tomen la palabra en el sentido de vengan, vengan y acompáñennos en este proceso porque lo vamos a hacer como quiera y por encima de quien sea. Entonces, hay que tomarle la palabra a la canciller de Haití, a la ACNUR, a una serie de organizaciones no gubernamentales del país que bien defienden los derechos humanos para que se sumen al proceso, para que ese proceso se dé dentro del marco del respeto a los derechos humanos, pero que se dé como sea, que nada lo impida. Porque es una voluntad de este gobierno que hay que no solo repartir, no, empujarla. Ella ha dicho, la canciller haitiana, que tomaron nota de ese planteamiento de repatriación de 10.000 haitianos, y dice que ha instado a respetar los derechos inalienables de cada niño, cada mujer y cada hombre objeto de esta lamentable decisión. Quienes están afectando los derechos de los haitianos son los desgobiernos que ha tenido Haití, o los no gobiernos que no tiene Haití, que tienen ese pueblo postrado en la miseria, en la falta de institucionalidad, en la desgracia, que han sido incapaces de identificar a sus nacionales, a su población debidamente, que no le tienen servicios de salud, que no le tienen servicios de empleo, que no le tienen ninguna condición como seres humanos para que puedan vivir. Ahí empieza la desgracia de los haitianos, en Haití. Y nosotros no tenemos la obligatoriedad, como dominicanos, debemos de cargar con esa desgracia. Sí debemos procurar preocuparnos al máximo de que ni una sola persona salga afectada en su dignidad de ese proceso. Pero ese proceso del gobierno dominicano hay que respaldarlo. Mira, yo ciertamente, como dijimos al principio, no creo la posibilidad de ninguna manera de que el gobierno tenga la capacidad, primero, de deportar, repatriar a 10 mil personas en una semana. Y en el caso hipotético de que eso sea cierto, estamos admitiendo ante la opinión pública que si usted exporta, por ejemplo, 10 mil haitianos a la semana son 40 mil a 50 mil en un mes, lo que quiere decir que si usted lo multiplica por 10 en 10 meses, son 500 mil. Entonces, estamos admitiendo que aquí hay lo que mucha gente dice, esto está invadido de haitianos. ¿Tú crees que no? Pero es verdad. Yo entiendo que sí, que hay muchas personas, muchos inmigrantes, que hay muchos inmigrantes haitianos en la República Dominicana, que hay en demasía. Ahora bien, ¿quiénes son los que han permitido esa inmigración? ¿Son necesarios esos inmigrantes para la economía nacional? ¿Qué está pasando con los productores bananeros? ¿Qué está pasando con los productores de aguacate? ¿Qué está pasando con los productores de tomate? ¿Qué está pasando con los productores en la zona del noroeste? La mayoría de los empleados, algunos de ellos ilegales porque no se les permite ningún tipo de documentación, son haitianos. Pero usted va a la frontera y va a encontrar un intercambio comercial de Haití y República Dominicana, que data desde el año 1605, para decirle un buen dominicano. Y en el área de la construcción, en el área de la construcción, yo personalmente veo a las seis de la mañana que estoy en la calle, por ejemplo, cuando salgo del canal. Una cantidad de obreros que van a las distintas construcciones que se están llevando a cabo y ejecutando en la metrópolis del Distrito Nacional. Eso sin contar lo que está pasando en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte y en otras provincias del país, como Santiago y otras provincias más importantes. Pero váyase a Bávaro, Punta Cana. Eso está lleno de obreros haitianos que trabajan en la construcción, pero también trabajan en el sector turístico. ¿Quiénes son los que contratan a estos haitianos? No son nosotros los empresarios dominicanos que en esta misma... Yo quisiera saber si esos 10.000 haitianos que se quieren deportar, que se quieren repatriar, están esos empleados de todos estos sectores que hemos mencionado ahora. Si eso es así, si eso es así, entonces prepárense para ver que en el aspecto económico la República Dominicana va a comenzar a tener detrimenio. Mira, porque quieren trabajar. Ningún país, ningún país puede abandonar sus controles, primero la aplicación de la ley y sus controles migratorios por temas como ese. Que muchas industrias hoy en día el gran porcentaje de los colaboradores que tienen son haitianos es real. No podemos decir que no. Ahora, vamos a revisar por qué es eso. Se ha querido vender que el dominicano no quiere trabajar. y eso es una enorme mentira. Lo que sucede es que el dominicano no es que tampoco te va a trabajar mucho más barato porque ya a la haitiana le pagan prácticamente lo mismo, pero el dominicano necesita TCS, el dominicano necesita que tú le tengas el tema de la AFP, el dominicano necesita trabajar ocho horas, el dominicano necesita vacaciones. Sin embargo, en todas partes del mundo, no es un tema solamente de la República Dominicana, el inmigrante ilegal siempre tiene peores condiciones que el que tiene sus documentos. Si vamos a Puerto Rico, en Puerto Rico hoy en día la reconstrucción que tiene años de lo que ha pasado con las tormentas allá la hacen los dominicanos. El que trabaja en construcción es el dominicano y eso no ha generado que Puerto Rico quite sus controles migratorios. Al dominicano que lo encuentran ilegal lo deportan para acá y cuántas yolas no deportan diario y sin embargo es extremadamente necesaria la mano de obra dominicana. ¿Qué es lo que pasa? Que como país nosotros tenemos que exigir no solamente y ahí te doy la razón, no solamente al militar, al guardia que no los deje entrar, que no le quite los 200, los 300 pesos, también a los empresarios, a los empresarios, a los empleadores, hay que sentarse desde el Ministerio de Trabajo y hacer un trabajo real de que no tengan la mano de obra ilegal. Que si usted tiene un haitiano ahí trabajando, es tan necesario, tan indispensable, sáquele la visa, sáquele la residencia de un carnet de trabajo, un carnet de trabajo. Pero sáqueselo. La residencia laboral que existe. La residencia laboral, eso existe. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque eso tiene unas condiciones, porque lleva, hay que colocar fondos para eso, tú tienes que hacer un procedimiento y no lo quieren hacer tampoco. Ahora, si vamos a cerrar todas las industrias, yo te aseguro a ti que van a buscar la manera o de cumplir con un mínimo salarial para el dominicano con todas sus condiciones o regularizar al haitiano. ¿Cuál es el problema para eso? Lo que decía Salvador, si el que está aquí no tiene documentos, yo no puedo sacarle tampoco los papeles. Ahora, si se supone que supuestamente por primera vez el gobierno haitiano va a cumplir con su deber y le va a dar la documentación, bueno, de ahí se podría. Pero, no 10 mil, no, presidente. Si hay que deportar 200 mil, hágalo. Está la capacidad. Porque este territorio, esto es dominicano y nosotros tenemos demasiados problemas como para cargar con la situación haitiana. Pero, Wendy, escúchame, conté lo que dice Elía, la capacidad existe porque Elía está pensando en la capacidad instalada que tiene migración. Ahora, migración, según la estrategia que planificaron ayer, va a actuar en conjunto con los organismos si se mitiga la corrupción que hay eterna, no de ahora, no de ahora, se hace. Hay que enfrentar la corrupción de los militares en la frontera. Porque no es que no la deportan, es que vuelven para acá igualito. Es que la corrupción permite que los retrayan. Claro, de los empresarios que los contratan y que hacen todo lo posible y que montan campañas para que todas las acciones de las autoridades se vayan abajo. ¿Tú crees? Porque siempre el argumento es que se van a caer las empresas, que se van a caer el sector de construcción, que se van a caer el turismo. Mientras tanto, seguimos invadidos. Y si por primera vez aparece la voluntad que no ha aparecido en este país para detener la corrupción, como dice Wendy, alrededor del tema migratorio, y si por primera vez aparece la voluntad para cerrar de manera definitiva esa migración masiva y legal, entonces hay que apoyarnos. Vamos a organizarnos. Si cogemos las empresas, no es maltratar a los haitianos, si cogemos las empresas y los sancionamos por tener mano de obra ilegal y la sanción le sale más cara que contratar al dominicano o regularizar al haitiano, dejan de hacerlo. Vamos a saludar a nuestro compañero Oliver Peña. Trabajo aquí no vinieran. Pero Gracias por ver el video.